Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Esta sección en la cual les recomiendo películas, series o algún otro contenido que sea más bien divertido y ligero para que podamos no estudiar, porque hay veces en las que debemos dejar de estudiar, pero sí a lo mejor entender de una manera diferente alguna enfermedad, algún tratamiento, alguna condición. Y al día de hoy les traigo una película bastante famosa y bastante popular. A lo mejor la han escuchado y es El aviador. El aviador es una película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, entre otras personas. Es un cast bastante grande, hay muchos personajes, en la cual se relata la vida de Howard Hughes. Howard Hughes fue un famoso multimillonario de Texas que básicamente su familia tenía mucho dinero debido a que se dedicaban al petróleo y él tenía otras pasiones. Entonces, cuando hereda el dinero de su familia, decide empezar a hacer películas y meterse al negocio de los aviones, específicamente el diseño de aviones, cada vez con mayores capacidades técnicas. Pero además de lo brillante que se nota que era Howard Hughes y de lo millonario que era y le permitía hacer los proyectos que él tenía en mente, también padecía de trastorno obsesivo compulsivo, que por supuesto es esta patología en la cual tenemos estas ideas recurrentes, obsesivas y compulsivas que llevan a diferente tipo de acciones. Lo que me gusta de esta película, primero que nada, está muy bien escrita, está muy bien dirigida. Por supuesto, es lo que esperamos de una película de alguien como Martin Scorsese, pero además las actuaciones son bastante, bastante buenas. De nuevo, algo que ya esperamos, siendo que Howard Hughes es protagonizado por Leonardo DiCaprio y de hecho fue nominado al Oscar por esta actuación particular y cuando ves la película lo merece completamente. Una de las tantas ocasiones en las cuales, a pesar de que tenía una maravillosa actuación, no le dieron el premio Oscar en el 2005. Cate Blanchett y el resto del elenco son bastante, bastante buenos en su interpretación. Pero más allá de las actuaciones y de la calidad en la película, algo que me gusta mucho es cómo retratan al trastorno obsesivo compulsivo. A diferencia de otras películas que hemos visto previamente, que ya les he recomendado otras de trastorno obsesivo compulsivo, les dejo enlace en la parte de arriba. Esa era más bien una comedia llamada Mejor Imposible aquí en México, protagonizada por Jack Nicholson. En esa se mostraba más bien una persona que era desagradable, que tenía muchos problemas debido a su trastorno obsesivo compulsivo, pero el aviador, uno, es un drama, pero además me parece que hace muy bien esta división o esta muestra de ambos escenarios. Tanto las grandes desventajas y trastornos que lleva una persona con trastorno obsesivo compulsivo, hasta las ventajas y las grandes fortalezas que le genera ese trastorno a esa misma persona. Vemos cómo Howard Hughes pasa de tener síntomas leves, en los cuales tiene miedo a los gérmenes y a la contaminación. Entonces necesita pedir siempre la misma comida y la misma bebida, que sus bebidas vengan cerradas, llevar su propio jabón de manos a diferentes sitios, lavarse las manos con un ritual muy específico y no tocar absolutamente nada. Y por supuesto que nadie toque sus cosas, porque por supuesto siente que se está contaminando. Hasta incluso eventos mucho más severos, en los cuales los síntomas de trastorno obsesivo compulsivo se empiezan a volver más graves y llega un punto al que no puede salir, no puede tener contacto con nadie afuera, nadie puede entrar como en su lugar seguro, en el cual él siente que no está contaminado, a pesar de, por supuesto, esto no ser una creencia real, no tener ningún sustento real para esto. E incluso el momento en el cual él tiene que elaborar ciertos rituales complejos, por ejemplo, un determinado número de repeticiones de este ritual y que si es interrumpido en un punto específico, tiene que volver a empezar y no puede literalmente continuar con su vida hasta que el ritual está hecho. Vemos cómo cuando él quiere que las cosas salgan de una manera, no importa lo que tenga que hacer, incluso meter todo el dinero de su empresa, hipotecarla y demás, para que las cosas salgan como él tiene en su cabeza que deben de salir. Y cómo este trastorno obsesivo compulsivo limita bastante la capacidad que él tiene de relacionarse, más o menos, con el resto de las personas. No puede interactuar tanto, no puede ser tan abierto, etcétera, etcétera. Entonces nos muestra esta parte dura, esta parte fea del trastorno obsesivo compulsivo, pero al mismo tiempo nos muestra las grandes fortalezas que le dio específicamente a Howard Hughes. Por ejemplo, de nuevo, el hecho de que va a aventarlo todo para que salgan sus proyectos, que en la película lo vemos a través de diferentes proyectos que él realiza, y que lo lleva, por supuesto, ese nivel de perfeccionismo a que sea muy exitoso con los proyectos que estaba generando, como el ser tan perfeccionista hace que esté todo muy bien planeado dentro de las estructuras y las estrategias que él está desarrollando, y por supuesto, el no detenerse hasta lograr las cosas como él quiere que salgan. Que no, todas esas pueden ser fortalezas, y que un paciente con trastorno obsesivo compulsivo tiene incluso incrementadas, por supuesto, debido en parte a la patología que presenta. Y entonces esta muestra de ambas caras de la moneda, no solamente las cosas malas asociadas al trastorno obsesivo compulsivo, sino también las fortalezas asociadas que pueden presentar estos pacientes, me parece que es una de las principales fortalezas, más allá de lo técnico y de lo clásico de una película, una de las principales fortalezas que tiene en cuanto a cómo entendemos una patología mental, y cómo vemos este tipo de cerebros diferentes, que por supuesto que sufren, por supuesto que tienen grandes complicaciones, pero también que tienen grandes fortalezas. Ahora, hay algunas cosas que no son frecuentes, entonces también quisiera anotarlo. Pero lo que nosotros vemos en la pantalla no es lo típico de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Sí la parte de los rituales, sí la parte de tener bien estructurado, no querer contaminarse, todo eso sí es típico de un paciente con estas características. Sin embargo, por ejemplo, vemos en la película que esta persona, uno, tiene una vida bastante funcional. Esto, por lo que estoy investigando, está bastante cercano a lo que reportan que era la vida de Howard Hughes, y probablemente pueda ser explicado por la gran cantidad de dinero que tenía. Y por supuesto, el dinero le daba la facultad de poder adaptar su vida a sus propios síntomas y seguir operando. Hay una parte en la que no voy a meter mucho en detalles, pero básicamente mientras él pilotea un avión, está comprando una compañía. De nuevo, el tener esa capacidad, ese poder y ese dinero, hacen que viva su enfermedad de una manera diferente a como lo vive el promedio de los pacientes con esta patología. Otra cosa, no es frecuente que los pacientes con TOC tengan el nivel de socialización, porque en la película lo sacan como que tuvo muchas parejas y que era básicamente un hombre bastante promiscuo. Y esto tampoco es frecuente. De nuevo, cuando los pacientes están con este miedo de la contaminación, pues no es frecuente que tengan un chorro de contacto social. Entonces, esto tampoco es algo frecuente de estos pacientes, no quisiera que se llevaran esa impresión. Seguramente no se la llevarían, pero quisiera notar como esas pequeñas diferencias que encontramos. Y número tres, hay una parte en la película en la cual, por supuesto, él tiene que vencer sus propios síntomas para resolver un gran reto que se le pone en el camino. La manera en la que lo presentan en la película es que de pronto él decide que va a enfrentarse a ese inmenso reto que ha estado viendo que se acerca y que no más no podía conseguir la fuerza para enfrentarlo. No quiero decir que para el trastorno ocidocompulsivo o cualquier otra enfermedad mental no necesitemos muchísima decisión por parte de los pacientes y que no se pueda conseguir. Por supuesto que sí. Sí. Sin embargo, ver a una persona que no tiene ningún tipo de tratamiento solo por su voluntad salir adelante, eso es muy poco realista. E incluso investigando este tema relacionado a Howard Hughes, el proceso para que él pudiera llevar ese reto fue un poco más largo. Es decir, no es fácil, no es posible que un paciente pase de tener síntomas severos de alguna enfermedad mental, incluida esta que vemos en la película, a poder generar y combatir estos retos externos, además de los síntomas tan severos que presentaba. Entonces, en esa escena, que ya que vean la película entenderán de qué estoy hablando, pasamos de él está de veras en su fase más baja, cuando tiene los síntomas más severos y está peor de su enfermedad, a sin tratamiento y sin intervención, ir y enfrentar estos grandes retos y salir adelante. Es muy inspirador, por supuesto. Entiendo la razón por la que lo ponen de esta manera, pero también puede dar la sensación de que bueno, pues si esto es la verdad, entonces cualquier paciente puede apretarse bien los pantalones y salir a enfrentar el mundo. Y esto no es una realidad. Fuera de eso, me parece que hacen de nuevo un muy buen trabajo presentando la vulnerabilidad y también los aspectos positivos y fuertes de este tipo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Las actuaciones son maravillosas, está muy bien escrita, está muy bien producida, merece todas las nominaciones a los que el que tuvo, que fueron me parece que cinco y en general es muy recomendable, que sería algo que no me gustó, entre comillas. Es una película muy, muy larga. Entonces, si la van a ver, véanla cuando tengan tiempo, calma y puedan echársela toda, porque la verdad es muy buena y te atrapa desde las primeras escenas y desde los primeros momentos. Vemos desde el origen un poco de la enfermedad, con un miedo profundo que tiene Howard a una pandemia, bueno, no una pandemia, perdónme, una epidemia de viruela, que era algo natural que pasaba en esas épocas, cuando no teníamos todavía vacunas y no habíamos erradicado esa enfermedad. Me parece que si es viruela o es cólera, una de esas dos, pero básicamente de ahí vemos cómo él va desarrollando este miedo profundo y cómo ese miedo se transforma en este trastorno, pero también en los grandes deseos y objetivos que tiene en la vida y toda su progresión. De nuevo, una película muy buena, la recomiendo bastante. Está en Amazon Prime Video, por si tienen oportunidad de verla. También está aquí en YouTube, entonces en cualquiera de estos dos sitios pueden checarla. Y esta es mi recomendación para el fin. Si no les gusta, si no les interesa, si no tienen tanto tiempo, ya saben que también tenemos el playlist completo en la que tengo todas las recomendaciones para el fin, para que puedan ver a lo mejor algo más tranquilo, algo más corto, una comedia, etcétera, etcétera. Chéquenla allá arriba a ver si algo más les interesa. Y eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Cuéntenme qué les pareció la película, si no la habían visto y ya la vieron, o si la vieron hace mucho tiempo, incluso a lo mejor cuando salió en el cine, qué les pareció las actuaciones y el resto de la producción. Igual estoy en proceso de ver algunas de las cosas que ustedes me han recomendado. Algunas son un poquito largas, entonces no las he terminado, pero pronto ya que las acabe de ver, las traeré y se los empezaré a recomendar también. Entonces igual, recomiéndanme cosas que crean que me puedan gustar. Muchísimas gracias y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.